El representante del gobierno de Sudán del Sur, Akut Haresh, viajó hacia el estado de Yonley, donde sostuvo conversaciones con el líder de la milicia, David Yao Yao, a fin de llegar a un acuerdo de paz. En el encuentro, Akut Haresh lamentó los enfrentamientos originados por el conflicto, que desde hace un mes mantienen las fuerzas legales al presidente Salva Kier y soldados que respaldan al ex vicepresidente Riek Magyar. Los enfrentamientos han dejado alrededor de 10.000 muertos. Akut enfatizó en la necesidad de ponerle fin a la guerra, que ha desplazado a más de 400.000 personas desde hace tres semanas. David Yao Yao acordó reintegrar a sus tropas el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán. El mensaje que traigo es que tenemos que traer la paz a Yonley, a participar a la zona de Bor y algunas árabes aquí. Queremos la paz y David Yao Yao está muy entusiasmado con eso. Gracias por su parte el presidente de la Comisión.